¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Necesitamos quitar las máscaras de las instituciones que no tienen credibilidad en este país. El fraude que viene, que le pueden hacer a Andrés Manuel López Obrador en una elección que está ganada de calle, como diría el propio expreso de Tabasco o Amlovis, como le quiera llamar, de meter Juan Rón con casa llena o por goleada, eso está prácticamente definido. Definido, a juzgar por las tendencias que se observan en todas las casas encuestadoras, aún las pagadas por los propios priistas, panistas de la mafia del PRIAN. Pero fíjese usted la estrategia, ¿eh? Y vamos a crear una hipótesis en la que podamos estar en sintonía, ustedes y nosotros. Ya vimos como Margarita Zavala, Margarita, entró a la boleta porque ella completó las firmas, pero es una delincuente electoral, falseo documentos oficiales. Luego en la fiesta esa tan sonada del orejón Salinas, del capo de los capos, acordaron que meteran al poni, mocha orejas, a lo que le dicen mochamanos también, que ahora anda goleándole ahí el calzado a las señoras y que le gritan bronco, pendejo, bueno, después es una porra, después se las digo. Pero ahí anda el poni, es un delincuente electoral. Nosotros los ciudadanos no lo aceptamos, el INE lo rechazó, el Instituto Nacional Electoral lo rechazó, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es algo complicado para que no lo entienda, lo aprobó. Es un juego subliminal para que nadie diga nada el día de la elección, que el INE salga a decir, pues ganó Andrés Manuel López Obrador, y luego el Tribunal Electoral diga, no, no ganó. Y a ver, ¿qué les va a decir algo? ¿Qué te parece lo maquiavélico de esto, mi querido Charlie? Charlie de Salinas. Y se supone que los altos sueldos que tienen estos magistrados fueron aprobados ya que ellos ejercen la abogacía de profesión y supuestamente la abogacía le rinde grandes frutos en su vida privada, ¿sí? Y era muy factible que estos se dejaran corromper si ganaban menos que el presidente, porque hay una ley ahí en los libros de la nación donde está escrito que nadie puede tener un salario superior al del presidente, que lo ha externado Obrador en diferentes ocasiones. Bueno, estos señores hacen la excepción a la regla, dándoles un sueldo muy decoroso para que no se corrompan. Pero tal parece que les podrán pagar un millón, dos millones por mes a estos señores. Y de dólares, Carlos. Y de todos modos van a estar a las órdenes del poder. ¿Quién los puso? O sea, la solución no es el sueldo, la solución es de ética y moral. Que el poder judicial electoral hasta el día de hoy nos ha dicho eso. Aquí lo único, el quien manda donde sus chicharrones truenan son los míos. Podrá ser el INE y ustedes lo que quieran, pero aquel que determina cómo son las cosas soy yo. Vienen siendo los sicarios de la política, los ejecutores. Y bajo este criterio, es necesario desenmascararlos desde hoy. Ya empezar a mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está en servicio de la Presidencia de la República. Lo sabemos todos, perfecto. Pero ya mandaron los mensajes y nosotros los hemos aceptado porque no tenemos opción. Qué interesante sería que el tribunal estuviera conformado por personas de probada calidad moral, de probada solvencia económica, al menos ciudadanos íntegros. No puedo decir que sean unos pillos, pero todo indica que lo son porque están jugando un papel bajo la manga, un as, para salir con su domingo 7 el mero día de la elección y judicializar el evento. Es decir, la jornada electoral no es lo plausible. Se van a echar encima al tigre y anda suelto. Sí, Albino, y lo estuvimos viendo en las elecciones del Estado de México y el Estado de Coahuila donde todos los medios de comunicación críticos estaban con los ojos bien puestos y lo que argumentaban era esos dos estados va a ser el preámbulo para las elecciones de la presidencia del país. Porque ahí vamos a ver si de veras el INE y el Poder, el Tribunal Electoral tienen las agallas de respetar el voto. Y nos dimos cuenta que en esos estados no lo respetaron. Que el INE fue rebasado con las entidades electorales de cada estado. Y el Poder, el Tribunal Electoral determinó al final quién ganaba y quién no a pesar de tantos argumentos que hubo de las triquiñuelas, de lo cochino que estuvo sobre todo el del Estado de México en el Estado de Coahuila no se quedaron atrás. Vivimos en esos estados las atrocidades más grandes de compras de voto amedrentar a los partidos opositores. O sea, una cochinada tan grande que los del Tribunal Electoral avalaron tales hechos. Y bajo esos hechos históricos estamos hablando el día de hoy. Sí, sí, porque necesitamos destapar esta cloaca que lo han hecho otros pero necesitamos hacerlo por una razón. El quitarle el triunfo a un candidato entonces ¿para qué se organiza una elección con tan costosa? Entonces, ¿para qué se espantan y por qué entran en los spots del miedo y ponen a dictadores y lo ponen a mamelos? La guerra sucia llamada. Bajos los spots, o sea, criticables a todas luces. Se entiende por el miedo que tienen pero lo que no se puede entender y lo que no se podría entender es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación salga un domingo 7 el día 1 de julio o días post a la elección. Si bien el Instituto Nacional Electoral sí rechazó al Bronco aprobó a Margarita, es decir, no están limpios. Sí, jugó el INE ahí un acto democrático y con ética inmoral. Sí, pero ya en la fiesta del Orejón del Capo Salinas. En la fiesta ya del Capo se arregló todo. ¿Y quién llegó allá? Don Ceballos, Salinas, Don Beltrone, el Quiroz. Ah, eso estuvieron en la sala de los niños jugando. Meade, el Pinto, Meade y Aurelio Noña. La sala de los jueguitos allá los tenían. Los arros de los narcones, los sicarios que contrataron. Sí, acá estaban los papás de los niños. Entonces, llegaron a ese acuerdo y el tribunal electoral al siguiente día le revira al INE y le aprueba el bronco. Al pon y muchas orejas. Donde hoy en día todavía nos estamos preguntando entonces de qué se trata la película si está más que evidente porque hasta él hacía mofa y se burlaba de sus travesuras que hoy en día le quiere componer. Sí, sí, ya le parcha, ya le parcha. Estaba bien claro, el señor Andrés el Ríos Peter que es el que lo va secundando también en su firmas fraudulentas termina agarrando al señor Meade como que es mi gran amigo toda la vida lo he conocido. Ya sabemos gratas, si ya sabemos que son de lo mismo el Ríos Peter son de lo mismo entonces tengamos y es necesario ya no más falta que llegue el magistrado y también esté en la foto rezándolo ya sería el colmo. Nada más que yo creo que se cuidan mucho les quitan como que los celulares para que no salgan a relucir esos encuentros que dicen son unos bacanales y no me consta pero que dicen que hasta la oración diabólica hay tantas cosas que no lo dudes es gente muy dada a las supercherías pero bueno los pleitos fingidos ahora no sé en Algarita sale como que la están presionando para que decline a favor de Rataya y ¿quién la presiona? ¿será su esposo que andará de peda? yo creo que lo agarran en una pinche borrachera esas de días pues es que también cometen cada error cada error de Alvino ahora en la comparecencia que tuvieron en el text de Monterrey en las preguntas que les hacían a cada uno de ellos y si usted no estuviera en la boleta electoral ¿por quién votaría? y la tonta lo primero que dice por Ricardo Anaya o sea que dignidad hay en una persona que después de ser vapuleada por el mismo Ricardo Anaya le dice que por él le dice que por él ¿por qué? o sea no tienen congruencia y luego el Ricardo Anaya que dice que estaba que estaría dispuesto y está el video o sea no es que lo declaró en otro está el video donde dice que está dispuesto a pactar con Peña Nieto para formar una coalición y luego se retracta y luego al tercer día dice que siempre sí que vamos a entrar al voto útil estamos hablando de los chimotrufios de la política o sea como que los niños no se ponen de acuerdo si van a jugar a la matatena van a jugar a los encantados ¿y qué pasa con eso? o sea ¿qué pasa? revuelto Andrés Manuel López Obrador lo único que dice bueno mijos aquí nosotros seguimos trabajando me canso ganso diría el Sereno Moreno Andrés Manuel López llévatela tranquila y como pateando un bote no se te olvide pero tampoco descuides al tribunal electoral este del poder judicial de la federación equipo de Morena Ricardo Monreal Marcelo Ebrard la gente que salió de la competencia nacional Julio Sherivarra Tatiana Cloutier Polensky pongan atención se está gestando un movimiento interinstitucional entre las dos instancias que van a calificar la elección y que por cierto no gozas de la credibilidad ciudadana hay que tener cuidado ya nos mandaron el mensaje de cómo lo van a hacer Coahuila y el Estado de México fueron apenas el ensayo pero la inclusión del bronco en la boleta el poni mocha orejas y de nalgarita a pesar de ser delincuentes electorales con la misma ley electoral en la mano los dejaron entrar a ver Albino el árbitro está vendido si la pregunta yo creo de los seguidores de Conexión MX es bueno si el árbitro está vendido qué caso tiene que se hagan las elecciones si no va a ganar Andrés Manuel si se puede y no se le olvide que en el argot futbolístico a veces cuando el árbitro está vendido a pesar de estar coactado por cierto equipo si el equipo no reúne las condiciones para competirle al otro y es goleado pues ni con árbitro vendido van a poder ganar el partido es lo mismo a lo que está invitando López Obrador con el voto masivo el voto masivo es nada más para quitarle las herramientas las armas al INE y al tribunal electoral de que no pueda meter su cuchara y hacer lo que hizo en los dos estados que ya nombramos y con la incrustación del bronco a la boleta electoral es la única manera como con voto masivo pueden ustedes quitarle todas esas armas tan atroces que ha usado hasta ahora el tribunal electoral y ya lo han hecho con toda la impunidad del mundo es decir nos muestran el poder de hacer lo que se les da la gana en contra de nosotros los ciudadanos y no tenemos un mediador alguien que les amarre las manos se las puede amarrar a la ciudadanía con un voto suficientemente amplio como para decir bueno y quien te lo va a creer si la diferencia es abismal hasta metete en broncas si de por cierto te irán a suelto para que le buscas va no le rasques por ahí en las partes genitales eso ya es una barbaridad creo que es la única manera pero por sobre todas las cosas quitemos las máscaras a este tribunal electoral que para maldita la cosa sirve a pesar de sus sueldos millonarios ofensivos como diría Andrés Manuel ofensivos a los mexicanos que ganan un salario mínimo que nos desgastamos horas y horas para ganar poco dinero Carlos es una ofensa peor aún vendidos al poder en turno entonces como 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 hablan de dictaduras si ya ya la tenemos el día de hoy o que nos vamos a referir al al vejete estúpido de Vargas Llosa de que ah no esto ya es ya está perfecto al perfecto viejo tonto dicen que lo letrado no quita lo pendejo por eso no se estudia se nace es que me da coraje Carlos no 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 le tienes todo no puede ser posible que nos estén jugando en la boca si no somos criaturas somos un país y somos una nación grande no la han podido acabar en tantos decenas decenas de años saqueando robando atracando ratas mugrosas pero creo que la hora se les está acercando y hay una misa de requiem preparada para todos ustedes prianistas que todavía en las redes sociales juegan su número de burlarse del pueblo diciendo que no sabemos por quién vamos a votar no sabemos y la gente lo sabe ustedes no pueden manipular la conciencia ciudadana hay algo no se les olvide que el dinero no compra es la dignidad y a esa dignidad está apelando el expreso de Tabasco porque es el puntero le peje a quien le peje ratalla vas a aguantar vara y meón meado meade ya vete a tu casa que andas haciendo ahí te dicen ternurita le querrán decir de otra manera Carlos tendrá un doble sentido que no lo puedo captar tiene bastantes tiene bastantes pero no este no podemos decirlo aquí ante la cámara perfecto creo que la interpretación la tienen aquí los seguidores de conexión se las dejamos quisiera mandar un saludo a María Guerrero de Texas y a Pedro Weber a Fernando Weber de Denver a Fernando a Tominsky al buen amigo Tominsky y a todos ustedes que nos siguen no hemos tenido oportunidad de transmitir en vivo porque no tenemos el equipo y el audio y el video se ven verdaderamente fatales no queremos faltarles al respeto por eso no lo hemos hecho pero pronto pronto pues no tan pronto cuando podamos entonces vamos a tener transmisiones en vivo pero cuidado con el INE y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque el Extrife y el INE están maquiavélicamente preparando la jugada maestra esta sería la peor estafa de toda la historia y no la podemos permitir abran los ojos abran sus oídos y no se trata solamente de seguirlos sino de hacerlo cuando se hagan efectivo entonces podemos decir esta es la historia que escribimos los mexicanos la cita está pactada y lo dijo Francisco I. Madero sufragio efectivo esto significa que su voto va a ser efectivo si vamos de una manera masiva este primero de julio vote porque no usted quiera votar pero la única manera de que este país cambie y tenga una transición de veras como lo necesitamos y pacífica es a través del voto y pues la única propuesta desgraciadamente yo quisiera haber tenido dos o tres propuestas parecidas donde nos invitaran a la transformación social pero desgraciadamente lo único que trae la bandera el día de hoy es Andrés Manuel López Obrador me gusta la competencia a mi me gustan las maneras de pensar pero siempre con una propuesta de salir hacia adelante y no las otras cuatro propuestas que son más de lo mismo agarrando cosas del pasado siguiendo con los mismos actos de corrupción beneficiando a los mismos de siempre y teniendo en el olvido a los invisibles de millones de mexicanos millones y entonces la única manera de volvemos a repetir de contrarrestar al tribunal electoral es a través de su voto vamos vamos Carlos bien amigos tenemos una cita en la próxima conexión MX donde el principal invitado como siempre es usted un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.